Música Emocion Venía a la misa, a la misa de gallo Me casé acá Muchas cosas bonitas Música Este era mi palacio Y con mi señora y mis dos hijos vivíamos allí Así que estoy yo nomás, ahí están mis cabras Me transportan al pasado, como vivirla Y eso es una cosa impagable, se lo digo sinceramente Impagable, es decir, de recuerdos infinitos Para mí la verdad que me emociono porque Yo viví acá, yo nací acá Toda mi infancia prácticamente la hice acá Toda mi enseñanza básica es acá Y yo aquí agradezco A ustedes como Ferrocarril De abrir la posibilidad De que muchos de nosotros volvamos A ser ferrocarrileros otra vez Ver toda la gente emocionada Escuchando sus historias Para nosotros es un orgullo estar aquí presente Pertenecer a esta empresa Y además de estar escuchando toda esta carga emocional Que tiene la gente con una cercanía tremenda ¡Suscríbete al canal! La verdad que es la segunda vez que venimos Y es para repetirlo porque la organización Realmente hay que darles felicitaciones Porque los niños se divierten Tienen cosas especialmente para ellos Pero también los adultos lo pasan bien Bonita y emotiva porque Mi papá ha trabajado toda la vida en Ferrocarril Y es recordar cosas muy bonitas De mi infancia De épocas que ya no van a volver ¡Muy felices! Por primera vez en nuestra historia Abrimos tres de nuestros recintos patrimoniales Antofagasta, Calama y Mejillones Recibiendo numerosos Muestras de afecto Y una amplia visita y participación De las comunidades Esta es mi tercera vez Y la verdad es que es muy enriquecedora Ver a la gente disfrutando Sacándose fotos Preguntando desde cuándo Son los coches Entrando al auditorio Vendo mapas, fotos De los ladrones antiguos No, en realidad es espectacular Es un agrado participar en esta fiesta del patrimonio Dando a conocer a nuestros vecinos La historia de lo que es Calama Y en especial nuestro ferrocarril Que tiene toda la historia de nuestra ciudad Fueron 17 años de hermosas experiencias Porque conocí mucha gente Y entre ellos conocí a mi esposa Fue parte del espíritu ferroviario El hecho de compartir con la gente Apoyar esta actividad Abrir la puerta a la comunidad Y ser partícipe en torno a lo que es El Día de la Cultura O del Patrimonio Cultural ¡Suscríbete al canal!